Con semanas de retraso, pero al final el frío ha llegado y parece que para quedarse. Los abrigos y las bufandas serán los protagonistas de un fin de semana en el que también estarán presentes los paraguas. El sábado las temperaturas más altas se darán en Teruel con 16 grados. También en esta provincia se registrará la mínima que se situará en los tres. Las precipitaciones serán constantes a lo largo del sábado. El domingo registrará temperaturas aún más bajas que se colocarán en una máxima de 14 grados en la provincia de Zaragoza y una mínima de un grado en Teruel.